Si tú hablas con Dios, la cosa cambiará, orando, cualquier necesidad, Dios te asumirá, orando, descansa en el Señor, la prueba disimulada, orando, bendita es la oración, cualquiera habla con Dios, orando, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy amando, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy amando, Porque quiero orarte todo en esta hora, porque quiero orarte todo, mi Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, te estoy amando, aquí estoy, santo Jesús. Aquí estoy, aquí estoy, te estoy amando, eres mi sol, tú eres mi sol, eres mi sol, Señor, Jesucristo, búscame una novia, que se vea cómo van a ver. Chau, yo les bendigo.